Por ejemplo, los que yo pongo que a mí me gustan más. Yo voy a tu casa y un pedazo de pie en la cama. Pero a mí no me ve nada. Puede que te dé conmigo y dices, yo es que ni he hecho algo así. Entonces, no sé lo que tengo que hacer. O sea, ¿a que no? No es lo mismo. ¿A que no es lo mismo? ¿A que no? ¿Por qué no? ¿En qué es la diferencia? ¿No? Una cosa nueva. Una cosa nueva. Solo que una cosa. Habrá que aprenderla, ¿no? ¿Y lo otro? Si yo aprender lo quiero. ¿Y lo otro? ¿Qué es distinto? Pues sí, es distinto. Tú eres una máquina de gente que quieres reproducir. Entonces, eso lo aprendes rápido. Tú no ves la relación que hay entre esto y que tú te vayas a reproducir. Yo te lo explico. Rápido. Si aprendes esto, ganas más dinero, te reproduces más, tus niños son más felices y tus ailes son más geni, más geni, más geni, más geni. El tío haciéndose listo, ¿sabes? Creo que es chistoso, no. Y viene aquí, la densidad está no. El tío haciéndose listo, no, porque es que lo he leído. Claro, claro. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es calcular la masa. ¿Qué te preguntan? Cantidad de sustancia, ¿sabes? Claro. Mole, ¿no? Pues primero tienes que, sabiendo que la densidad es la masa por el volumen, la masa es la densidad por el volumen, y te quedaría que tengo 0,70 por 40. ¿Cuántos gramos? Tengo 28 gramos, ¿eh? Para calcular el número de moles, le hace falta reconversión. Eso ya sí se hace el... Entonces, un mol de tanor calcula el peso molecular, que yo lo he hecho esta mañana y no me acuerdo. 46. 46. Hay que sumar el número de subtítulos de la tabla periódica. Ajá. ¿No sabes calcular el peso molecular? Sí, sí sé calcularlo, pero es que en formulación irogánica no sé si es distinto. Ah, en los humos. Mira, tú fíjate, que la mayor cantidad de átomos que tenemos los seres humanos, los seres vivos en el cuerpo, con carbono, hidrógeno, el oxígeno tiene 16, el hidrógeno es 1,001 y el... De hecho... La regla mismo técnica. Sí, hombre. Pero es lo que más abunda. Son 2 por 12. Luego, también tienes que tener en cuenta que si tú haces el número de protones, neutrones y electrones, esta idea es a la de Eker Jiménez, que la quiere estudiar, no la voy a cobrar nada. Número de protones, neutrones y electrones del carbono son 666. Número de satanás, verse 1 y su fe. La vida, en realidad, somos demonios. No sé cómo hay que ir y ver, también hay que ir. No, por ahí. 46. ¿Cómo se hace sentir una persona? José Brink, y lo de... No, no, no. Una pregunta. Se te ha acabado aquí. Gracias. Gracias.